Hola, hola, ¿cómo estás? Si no me conoces, soy Lau y te doy la bienvenida a este nuevo video y a este canal. En el video de hoy realizaré un Q&A de la TAP A8 2019 with SP. Y bueno, en el primer comentario tenemos a Camila Acevedo. Dicen, hola Lau, me quiero comprar la TAP A8 versión 2019 y aparte el SP o un clon. ¿Pero esto es compatible? O sea, ¿puedo usar el SP o clon si lo compro aparte de la tablet? Es que veo que la tuya ya lo traía junto. Eh, bueno Camila, sí, la mía ya lo traía junto porque hay dos tablets. Hay una tablet 2019 pero sin lápiz y hay otra 2019 pero con lápiz. Bueno, tú dices que te quieres comprar la tablet y el lápiz aparte. No creo que sea compatible comprar el lápiz por aparte ya que la tablet con SP trae una opción para poder leer el lápiz. Además, comprando la tablet sin SP, luego comprando el SP te sale prácticamente al mismo precio. Como el SP es tan delgado, entonces es difícil guardarlo en un lugar y que no se pierda o no se rompa. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿en dónde la compraste? En falabela.com Vuelvo a decir, es acá en Colombia. La siguiente pregunta es de Darielis Sánchez. ¿Esta modelo de tablet no trae auriculares? ¿O cuál es? Porque he visto muchos videos sobre este modelo y en uno ya traía los auriculares. Bueno, te cuento. En la review, por aquí dejo el link, que podrás ver que la tablet no trae auriculares. ¿Por qué? Porque la tablet no es un celular. Es un híbrido entre un celular y un computador. Entonces, lo único que trae es el cable para cargar. Trae el lápiz y trae las puntas. Y debo decir que seguramente en el video que viste donde la tablet traía los auriculares, debió ser porque la persona pidió los auriculares por aparte. La siguiente pregunta es de Ruby Kirov. ¿Es seguro comprar en esa tienda? Hay demasiadas quejas de ella. ¿Seguro te estafan? Ya que se me hace muy barato el precio de la tablet. Bueno, Ruby, te comento. La tienda es segura, tanto en línea como físicamente. Esta te genera una factura la cual te dice que si no te llevan el producto a tu casa, entonces puedes hacer el reclamo y te devuelven el dinero. Lo cual lo hace 100% fiable. Esta se compró virtualmente. Y pues llegó en perfecto estado, con todas sus cosas, viene empaquetada y en plena pandemia. Entonces, pues ahí te harás una idea de qué tan fiable es la tienda. Y bueno, con respecto a que se te hace muy barato el precio de la tablet. Bueno, es una de las tablets más baratas del mercado en Colombia. Por lo menos yo la quería por eso. Porque me gusta dibujar, quería volver a practicar el dibujo. Y pues es una manera de economizar papel, así que es una buena inversión. Tanto para los que quieran empezar a dibujar, como las personas que quieran reducir su uso de papel y coger la tablet como una agenda digital. La siguiente pregunta es de Milagros Hernández Ortega. Dice, hola, ¿la tablet es de gran tamaño? Bueno, Milagros te cuento. En la review hago una comparativa del tamaño de la tablet. El tamaño de la tablet es de 8 pulgadas, lo cual lo hace pues no tan grande. Pero no es incómodo escribir en ella, no es incómodo dibujar en ella. La tablet más o menos me mide, me llega hasta acá de mi mano. Mi mano no es muy grande. Soy una persona pequeña, así que más o menos este es el 8 pulgadas hasta esta parte de mi mano. Y pues de largo sí ya es bastante larga, pero pues eso te cuento del tamaño. La siguiente pregunta es de Albert López. ¿Sabes cuánto cuesta en dólares? Aquí y aquí en Colombia te sale de 204 dólares a 264,91 dólares. Te sale la tablet. La siguiente pregunta es de María Rosario, que dice... Oigan, quiero hacer una pregunta. ¿Alguien que tenga esa tablet sin LTE y que tenga internet de señal, sí les agarra el internet? Bueno, María te comento. Yo he conectado esta tablet por dos medios. El primer medio es por Wi-Fi. Y pues mi Wi-Fi no es muy rápido. Es de unas cuantas megas nada más. Pero la he conectado al Wi-Fi y pues me conecta perfecto, anda perfecto. Es muy veloz, no se traba, no se para, todo normal. Y la he conectado a través de Bluetooth a mi celular para que agarre el internet de datos. Y pues en mi celular tengo 8 gigas de datos. Y lo mismo, sin problemas, no he tenido fallas, no he tenido retrasos de espera ni nada por el estilo. Entonces, pues espero que haya podido resolver tu duda. La siguiente pregunta es de Kim Suárez. Dice... Es una tablet para trabajar, usar Word, Excel y dibujar, que sea buena y económica. ¿Me la recomiendas? Sí, te la recomiendo. Supremamente recomendada. En videos anteriores dejo un link por acá. He realizado trabajos en Word, PowerPoint. También en esta tablet se puede editar PDFs y escribir sobre ellos. Y esto para los trabajos para dibujo también ha sido muy buena. Dejo un link por acá de videos anteriores que he hecho dibujos con la tablet. Y puedes ver cómo es el funcionamiento, cómo es el trazo. El trazo es muy fluido. Ya todo depende de la técnica. Pero sí, la recomiendo para ambas situaciones. La siguiente pregunta es de Melisa Raquel. ¿Cuánto dura la batería usándola seguido? Yo la uso más o menos desde que me levanto hasta tipo 6, 8 de la noche. Y la uso para diferentes tareas. La duración de la batería de la tablet en promedio está de 8 horas a 10 horas. La siguiente pregunta es... ¿Esta tablet se puede conectar al televisor? Sí, se puede conectar al televisor. Por acá te dejo el link al video en donde puedes mirar cómo se hace. La siguiente pregunta es de C-Dead Pro. Oye Lau, ¿el S-Pen funciona en otros dispositivos que no tienen la función con todas las funciones? Bueno, sí, Dead Pro. Eh, no. El S-Pen no funciona en otras tablets o en otros dispositivos. Únicamente funciona con este dispositivo. ¿Por qué? Porque se podría decir que este lápiz es único. O sea, por lo menos en lo que yo lo he probado, no funciona el lápiz en otros dispositivos. El siguiente comentario, que pues realmente no es una pregunta, es más un comentario. Es de Gacha Nati. Y dice... ¿Puedes hacer un tutorial para dibujar en Procreate, please? Bueno, Gacha, te comento. Procreate es para tablets Apple con sistema operativo iOS. Esta tablet en específico tiene sistema Android. Por lo que Procreate no está habilitado para esta tablet. Nada más tenemos las siguientes aplicaciones. Les voy a dejar por acá. Para poder dibujar en la tablet. Y la siguiente pregunta es de María Jesús Constancio. Y dice... Hola, ¿qué tal? Tengo la pregunta, si cuando escribes y apoyas la mano en la pantalla, lo detectas. Gracias. María, sí. Si lo detecta, te recomendaría que, si puedes, compres un guante de estos para dibujar. O con un trapito, lo pones sobre la pantalla al momento de escribir. O también puedes hacerlo a mano alzada. Aunque no siempre pasa. Hay veces que sí detecta esta parte de la mano. La tablet lo detecta como si fuera otro dedo. Entonces, puede causar una pausa al momento de escribir. O al momento de dibujar. Puede que la pantalla se amplíe. O se ponga más pequeña. O se mueva el lienzo. O uno sin querer oprima alguna otra cosa. Pero sí, esto es ocasionalmente. No siempre pasa. Pero sí te recomiendo que uses un trapito. O te compres un guante para la mano. De estos para dibujar. O escribas a mano alzada. Para evitar este percance. La siguiente pregunta es de Liz May. Dice, ¿el trazo funciona con la presión que le damos? El lápiz tiene esa opción. Y mientras más presión, más grueso el trazo. Bueno. El trazo en cuestión a dibujar. Sí, funciona a presión. Pero no es como una opción que le puedas dar al lápiz como tal. Si no es por medio de la aplicación que estás usando. Entonces, la aplicación debe tener en su configuración. Si el lápiz se puede manejar a presión. Ya dependiendo de esto. Puedes manejar el lápiz según la presión que le des. Y mientras más presión, más grueso el trazo. Y mientras menos presión le des. Pues más fino va a ser el trazo. La siguiente y última pregunta es de Camilo Molina. Y dice, ¿qué tal va esa tablet para tomar nota virtual de mis clases de universidad? He visto que se quejan muchos de este apartado por el tamaño del lápiz. ¿O crees que para ese fin debería ir por un dispositivo de mayor precio? Gracias. Bueno, te comento Camilo. El lápiz, ya te lo voy mostrando. El lápiz es de este tamaño. Como yo dije, mi mano no es muy grande que digamos. Y pues me abarca este tamaño de mi mano. Ahora, todo depende de ti. Yo he conocido hombres enormes corporalmente. Y que en clases siempre tienen un lápiz de este tamaño. Porque se les rompió, porque le sacaron mucha punta y solo les queda este pedacito. Y con eso escriben. Entonces yo digo, si tú puedes escribir con un lápiz así. Puedes escribir con esto. Realmente no tiene mucho esfuerzo escribir con esto. Y pues escribir notas virtuales en la tablet es muy práctico. Porque la tablet tiene una función que pues tú al apagar la pantalla del dispositivo. Con el lápiz puedes escribir sobre la pantalla apagada. Y la nota se te va a guardar. Y pues independientemente de la función de la pantalla apagada. También tenemos varias aplicaciones en donde podemos tomarlas como agenda. Y pues podemos realizar un cuaderno digital o una agenda digital para nuestras clases. Y si tienes más preguntas acerca de esta tablet. Déjalas en los comentarios para hacer una segunda parte de este video. También si tienes más ideas sobre videos que quieres ver en este canal. O cosas específicas que quieras ver sobre esta tablet. Y bueno, esas fueron todas las preguntas, las dudas que se tenían por ahí. Si quieres una segunda parte de Q&A, comparte mucho el video. Y dale un like. Suscríbete al canal si no lo has hecho. Suscríbete que es gratis. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Espero que estés muy bien.